Que a la gloria a Dios en esta preciosa hora, mis hermanos Ofrenda de palma al rey de Grecia ¡Gloria a Dios! A ver usted sus palabras, mis hermanos Y ahora busca para Dios Padre nuestro que saque los cielos Que nos guía hasta el sol en pie Implorando mi viejo hasta el cielo Que me deje sentir otra vez Es tan lindo sentir tu presencia Para cantar, gritar y llorar Y cantar y gloria a Dios, aleluya Y no me has ido a limitar No me has ido a dar y llorar Y seguirá tus pallas con mi Padre a Dios Y no me has ido a dar una Y no me has ido a dar una Y que a tu retrouvi Que me deje sentir la vida Que me deje sentir otra vez Y el consejo de todo nunca traigo Alguien viene su preseña dolor No es tristeza tampoco es dolor Es un gozo que siento en mi alma Que de arriba lo mando al Señor En la linda os sentí tu presencia Para cantar y gritar y llorar Y cantar y gloria a Dios, aleluya Y cantar y gloria a Dios, aleluya Y cantar y gritar y gloria a Dios, aleluya Quiero prender en palma en este momento